Yo ese día estaba acá también, estaba acá en la residencia, cerquita, cuando sucedió todo. Sabía todo lo que estaba sucediendo también, como es lógico para cualquier persona que diariamente venía a la universidad. Y quizás simplemente quería decirle que, dirigirme a los profes y decirles que cuiden a cada uno de esos chicos que están en sus aulas, en sus laboratorios, cada uno de ellos es Juani. Cuiden ese entusiasmo, cuiden esas ganas de vivir, cuiden ese compañerismo, que es el corazón de la universidad. Bueno, todos nosotros hoy estamos acá por ellos y son los que más cuidado merecen. Y nada, y decirles que mis padres todavía están esperando ese llamado que nunca llega, diciéndoles a Juani le pasó esto. Ellos lo mandaron a seguir su camino, a ser feliz, y no volvió. Y son un par de padres como tantos otros que confían en la uni y todavía están esperando de que ese teléfono suene y que le digan la verdad. Nada más. Gracias.